Espero que disfrutéis este fantástico vídeo más de Phantom Forces y hoy estamos en un vídeo, podemos decir, tutorial, ¿no? Enseñamiento para aprender trucos, agilidad y más cosas sobre este fantástico juego, ¿no? Ya que, pues, este es el único, creo, el único canal de YouTube en español que sube Phantom Forces con un rango superior a 100 porque la gente no suele subir esto, así que yo os lo digo por ahí si queréis suscribiros solo lo tenéis por aquí abajo en el botoncito rojo para más información y aprender más sobre este fantástico juego Os dejo con el vídeo, ¡adiós! Muy buenas a todos amiguitos de YouTube, estamos en otro fantástico vídeo más de Phantom Forces y hoy os voy a enseñar un truco que me he dado cuenta, ¿no? que es mejor subir trucos porque así enseño más, se sube más subs, ¿no? y que haya una comodidad más grande porque si no, pues va a costar más el truco de hoy es para la agilidad, no contra las armas, sino para la agilidad este truco te va a servir muy bien para los 3 WPs 1 vs 1 que están muy cerca si el objetivo es que aquí, yo estoy aquí y nos cruzamos la esquina, ¿no? pues tú haces así, es shift, el shift yo, mucha gente, el primer error de este juego que comete muchísima gente es jugar con el WW corriendo porque el WW, si yo le doy WW, no es directo el modo de Spirit, ¿vale? si yo le doy shift y W, directamente con el primer W pulsando el shift que es súper fácil directamente corro, ¿entendéis? directamente, porque mucha gente hace así y eso quita tiempo para los trucos es más fácil ¿qué pasa? hacemos shift, W para adelante y C como veis, la C normalmente es como el agacharse en medio está la altura máxima, el agacharse entero y la C, que es como ponerse en rodillas ¿qué pasa? mientras vamos corriendo con el W y con el shift y le damos a la C, nos movemos como mucho más rápido ¿entendéis? y eso, al hacer así, si un objetivo está aquí y nos cruzamos la esquina hacemos así, nos agachamos con el control y nos damos la vuelta y le matamos con un subfusil en teoría o con un fusil dependiendo del mapa en el que estemos en las zonas más cerradas puede ser un subfusil y en este, por ejemplo, que es bueno, no me acuerdo, era Tatecrave de la grúa suele ser un fusil, ¿no? porque nos podemos poner más arriba en este vídeo voy a practicar o voy a enseñaros algún movimiento, ¿no? para demostraros que funciona y esto sería pues una de agilidad tengo que decir que esta es mi primera partida y como veis, no sirve también para defenderse cuerpo con cuerpo player vs player en 1 vs 1 sino también sirve para subir escaleras muy rápido como podéis ver y cosas así porque sirve y también shift creo que suele hacer muy test el correr C y control tal cual seguido para para que sea más rápida la interacción porque si yo hago un sprint de aquí a aquí corriendo pues es como muy simple no sé si lo veis vale si hago así como veis es mucho más rápido que hacer así si hago así ya estoy ahí en un momento y eso lo que hace es un ser más rápido la persona con la que juegas no te ve por decirlo así y no sé si me llegáis a comprender pero es eso es eso también lo mismo sabes para defenderte como acabo de hacer tú vas corriendo y no te pillan nunca prácticamente y de hecho es la arma que me acaban de dar es una buena mierda te apetece esconderte rápido sin que te vean haces así y prácticamente ni te vean también sirve para eso como habéis visto el C y el control pues la persona dice hostia donde está el enemigo no lo encuentro voy a matarlo pero es que se me ha escapado no sé dónde está y tú estás en el suelo así agachado y te das la vuelta y lo matas ¿comprendéis? y aquí viene súper bien a ver si podemos matar a alguno como os acabo de enseñar porque esto es muy importante en este juego porque te voy a sumar muchas skills aquí ahora mismo no hace falta ni demostraros nada porque está aquí la gente que está más quieta pero bueno así aprendéis ¿no? también porque para eso estamos aquí para enseñaros trucos agilidad armas en diferentes mapas por ejemplo yo tengo la costumbre en cuanto a las puestas armas esto es más gusto que otra cosa yo por ejemplo desde que comencé en este juego yo me me he acariñado mucho de las armas más bajas de rango ¿no? como puede ser mira ahora mismo a ese a ese enemigo lo hemos matado a este otro también todo esto ¿habéis visto? súper fácil ni se han dado que estábamos ahí adictroxia ¿dónde está esta persona? yo me he acariñado mucho de la MK11 que es una de rango muy bajito que podéis usar prácticamente todo si lleváis una tres días ¿no? de juego o menos creo que mucho menos no me acuerdo porque hace mucho tiempo y la AUK1 la MK1 es semi-automática para quien no lo sepa y esa fue el arma mía en la que me hizo jugar mucho más este juego porque me pareció espectacular y la AUK1 como tenéis aquí a mí me importa a mí también me gusta muchísimo el escuchar las armas me siento a gusto yo estoy con ellas y todo eso ¿sabéis? y la AUK1 como que le he cogido cariño y es mejor la AUK2 y la AUK3 creo que la AUK1 pero yo con la AUK1 como que tengo ya control del recolio y todo eso pero eso depende de vuestro gusto por ejemplo también es bastante buena la AUK1 creo pero yo no la utilizo depende del jugador lo que sí es que todos los jugadores que hay así buenos están de acuerdo es que los francotiradores por ejemplo bueno esto ya lo hablé en otro episodio y en mapas así que son más exteriores como esto ahí arriba para que no lo sepas si le das a la E pues como que marcas en rojo a los enemigos ¿habéis visto? el de al que acabamos de matar estaba con una puntita en rojo ¿no? eso significa que lo hemos marcado si habéis visto mi mano izquierda ha hecho como un sí está aquí la persona ¿sabéis? eso es lo que ha hecho eso es para marcarlo eso cuando estéis vosotros por ejemplo ahí arriba en la grúa podéis hacerlo en la altura ¿qué pasa? que marquéis a todo el mundo todo el mundo y os dan bonificación de experiencia y así podéis subir más rápido de nivel ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más deciros? las mirillas también son muy importantes ¿no? pues si hay mucha gente que juega este juego como yo cuando comencé que no tenía ni idea de cómo poner las mirillas y todo eso ahora cuando me maten si es que me matan tengo una racha de 14 pues os enseño cómo poner mirillas si no lo sabéis y mi gusto de mirillas personalmente desde que pusieron yo no llevo jugando este juego he llevado madre mía que mal lo acabo de jugar este juego no lo he estado jugando muy enseguida no he tenido algún parón algún que otro pero sigo en mi en mi línea de ser bueno y han incorporado nuevas mirillas ¿no? weapon skin esto me falta ni que lo decirlo y en bueno el segundo verde el primer verde ¿vale? aquí tenemos optics ¿qué tenemos en optics? yo por ejemplo en mi en mi en mi gusto voy a decirlo en mi gusto ¿vale? las buenas mirillas son la Z-Point ahora mismo la han mejorado creo que la han mejorado porque yo la probé y la han mejorado un poquito porque sé que la Z-Point es de unas kills muy bajas por ejemplo mira la aguja 1 es de rango 20 eso lo he dicho la coyote 6 esta la coyote 6 es muy de foul por decir así es una de las más básicas que suele usar la gente luego está la la mini sing que también creo que es buena pero tiene un punto un poco grande para mi gusto creo yo esta es más de frango tiradores que yo no suelo usar nunca ninguna mirilla de frango tirador porque los frango tiradores ya te viene tu mirilla de por sí y la reflexión que son más yo las suelo usar más para armas más ligeras y cosas así armas más tochas como puede ser una escarele creo que era o una escarache no me acuerdo de cuál era dos una negue y cosas así algo más más pesado luego están también en punto de mirilla la sé pues dependiendo de cuál os guste no hace falta que cojáis la misma esta es un poco el recoil menos otro frango tirador y hay muchas que yo no he visto porque han puesto muchísimas y qué más deciros estas en mi gusto las 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 que os da las dos primeras para mí son son por decir no iba a decir penoso pero como patético porque no te sirven para nada en mi gusto son para escopetas prácticamente porque para una una arma como la m4 no te sirve para nada luego están los barrels que voy a explicar más o menos estos dos son silenciadores los supresores lo que hacían como podéis ver creo que le bajaban el daño evidentemente son como le bajan el daño a cierta distancia y todo eso y bueno y yo lo que suelo usar más para las armas como subfusiles subfusiles sobre todo vamos siempre en todos mis subfusiles tengo puesto el flash hider que hace el flash hider le quita el fuego al arma que no sabe lo que es el fuego cuando tú disparas un arma en el cañón sale fuego sale como chispitas de fuego por eso digo y esto le quita y sale todo limpia la bala la bala sale limpia y eso lo que hace es que en tu mirilla no se vea el fuego y puedas disparar correctamente y sin ninguna dificultad el compensator bueno es más para el gusto si ves que el arma no tiene fuego pues le pones al compensator y viene mucho mejor porque le le iguala un poco más las estadísticas y todo eso y luego está pues otra vez hay un montón de silenciadores como podéis ver pero yo siempre el flash hider en casi todas luego está el vertical grip que siempre se tiene que poner prácticamente porque es para el recoil para lo que no sepa el recoil es cuando tú disparas la mirilla se te pone para adelante y para atrás pues eso deberíais de activarlo y luego pues si queréis poner un láser lo ponéis yo no lo suelo usar porque suelo y los demás son para cuando estás agachado apuntar bien y cosas así pero el más default de todo es el vertical grip que es necesario y luego another pues el ballistic tracer para por si se te escapa algún enemigo pues se te marca ahí es como un tú ves al enemigo y te sale un punto blanco y sabes que hay un enemigo es como un wallhack por decirlo así pero no es un wallhack luego está la linterna el follow point que no tengo muy seguro lo que es creo que era una tercera mirilla no me acuerdo el grid laser no hace falta esta era la segunda mirilla la veo innecesaria y han puesto estas cosas que estoy viendo ahora le han puesto nuevas pero no las sigo mucho así que yo siempre suelo ir con el pariste y todo eso y aquí en cuanto las armas quedan 3 minutos llevo un 14-1 y esto pues es más explicativo que otra cosa no se puede decir ¿ha visto? yo me escapó la persona que me está disparando desde la gasolinera me he escapado pero como había otra persona pues no acordaos de esto si vais con el shift y la W le dais a C mientras corréis os agachis y luego control rápido para que sea mucho más rápido la interacción y la agilidad porque si controláis eso en prácticamente en todos los PvP vais a dominar a la gente porque habéis visto ese hombre tú te pones detrás suya te giras rápido la gente no se no se lo espera no se lo espera este por ejemplo iba con escopeta imposible no se lo espera y dice lo he perdido pues no tampoco es que mi equipo sea muy rentable se puede decir mira hay otro rango 110 y bueno sería eso ¿no? se pueden marcar a las personas como podéis saber con la E para que lo sepáis hemos marcado ahí una persona este hombre va más lagado que la hostia y también sirve pues madre mía no se por que va tan lago esto no estoy subiendo ningún video ni nada pero bueno ya está sería este el video informativo vamos a hacer unas cuantas kills ¿no? para ver si podemos hacer algo y subir un poco el KDR más adelante pues os informaré mis armas favoritas que encuentro a cada clase gustos de mapas porque yo todos los mapas no los juego evidentemente porque desde que pusieron cosas nuevas en la actualización me parecen una basura muchos de ellos porque son muy cerrados no te los conoces bien es muy fácil de perderte y todo esto pero este es uno de los mapas de los que los que comenzaron el juego vale también podéis usar el shift este para usar y matar rápido porque también es súper letal si te pones al lado de un tío y le das el este digo yo que lo matas con el este si va te de cerca siempre a menos de que te mete un escopelazo en la cabeza y tú te calles en la boca y digas hostia me ha dado bien y yo creo que este video ha sido bastante compacto en cuanto a información os he enseñado os he demostrado os he enseñado lo que se puede hacer porque aquí macho el equipo no es que sea muy favorable he perdido voy tercero y eso que estaba explicando y no estaba jugando muy atentamente pero es eso os explico también que digo que la gente va súper lagada no sé si se nota en el video pero macho ah también hay delay para lo que bueno no en este a ver si a veces hay un poco de delay en cuanto a hacerlo porque no podéis hacerlo siempre muy seguido como comprenderéis igual que en otros movimientos que yo os enseñaré más adelante hay un poco de delay creo yo porque siempre no podéis hacerlo así que eso hay que decirlo porque no siempre va a salir tan seguido tan me entendéis ¿no? tampoco es que en este mapa también tengo que decir esto ya es por gusto vuestro si os toca en el bando de phantom donde estoy ahora que es el azul en este mapa vais a perder yo siempre suelo ganar cuando soy ghost ¿qué pasa? que en el phantom está el edificio este donde está la subniedra y ahí apareces siempre siempre apareces ¿qué pasa? que la gente se pone en la grúa se pone en el edificio de enfrente se pone en el otro edificio en los tubos y te rodean y tú apareces ahí y eres como un pollito que te van a meter un tiro y tú no quieres eso así que siempre prácticamente tienes que ser ghost en ese mapa porque si no lo tienes muy jodido ya habéis visto lo he perdido y espero que hayáis disfrutado este vídeo he comentado bastante estoy bastante contento de este vídeo de explicaros este movimiento acordaos shift w c y luego el control a la vez es práctica tranquilo sé que no va a salir siempre yo lo descubrí no que me lo dijeran y bueno ya en otros vídeos os enseñaré más armas más movimiento agilidad apuntar alguna mirilla y cosas así así que nos vemos hasta la próxima y el siguiente vídeo adiós chau 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 chau